Café Conibri, Porto Smile, las automobilias y Hotel Camino Real presentan Amigas, buenas tardes, bienvenidas en el café, qué bueno que nos estén acompañando porque esta tarde vamos a hablar de algo delicioso, vamos a hablar de café y por supuesto quién mejor que el señor Rolando Ako que está con nosotros para platicar de ese tema, bienvenido Gracias Maru, gracias por tu invitación una vez más y con todo gusto hablemos de café Por supuesto y acompañadas de una excelente taza de café, no les tengo que recordar que tiene que ser Colibri para disfrutar de verdad de una excelente taza de café que nos permita una charla muy muy armónica y hablamos un poquito de café señor Rolando, cuénteme un poquito acerca de los beneficios del café Bien, pues como tú sabes el café ha sido estigmatizado por muchos años hemos considerado que el café es perjudicial en muchos sentidos para la salud de la gente y bueno, recientemente venimos encontrando estudios que demuestran exactamente lo contrario que el café tiene mucho más virtudes y bondades que perjuicios en todos los sentidos pues hemos encontrado estudios que indican que además de ser un estimulante natural que pues nos ayuda a preservar excelentes niveles de memoria pues elevar nuestras capacidades para poder asimilar conocimientos entre otras cosas este bueno pues también es un elemento que nos permite controlar algunas ansiedades y por tanto es ideal para combatir adicciones entre otras cosas pues también tiene cualidades para prevenir problemas de cáncer, problemas cardíacos y bueno como todos sabemos su alto contenido en antioxidantes que son pues tan benéficos en todos los sentidos Exactamente y evita la depresión y yo no sé si a ustedes les pase amigas pero luego los días así nubladitos de lluvia y eso dices, ay me quiero quedar en mi casita disfrutando de una deliciosa taza de café y eso como que nos anima un poco Claro, claro, es reanimante en todos los sentidos el café nos predispone en sentidos diversos para estar bien con nosotros mismos y bueno pues por eso el café suele ser tan buen compañero de las charlas tan buen compañero de los momentos interesantes y agradables de la vida Exactamente y por supuesto se debe tratar de un excelente café que esa es la diferencia entre tomar cualquier café y un café de calidad Un café de altura tiene muchísimas virtudes además de que el único elemento que pudiera tener efectos nocivos en nuestra salud que es la cafeína se disminuye al mínimo en cuanto a su presencia en un café de altura Un café como el nuestro tiene apenas un poco menos del 1% en todos sus componentes de cafeína Por lo tanto pues este es un café que le va a provocar mucho menos efectos o secuelas negativas en todos los sentidos Entonces si vamos a consumir café procuremos que sea un café de buena calidad procuremos que sea un café de altura Hoy en día en nuestro país apenas el 20% de la producción nacional se ubica en rangos de altitud que le permiten clasificarse como café de altura Nuestro café es parte de ese 20% de la producción nacional que se puede clasificar como café de altura Estamos en una micro región que tiene cualidades especiales para el cultivo de café Estoy hablando de la cuenca del Cozoltépetl en donde más del 80% de nuestras plantaciones están ubicadas por arriba de 900 metros sobre el nivel del mar y hasta 1.350 metros que es la altitud máxima en la que en nuestras latitudes se puede producir café El café que está entre 1.200 y 1.350 metros de altitud es el que conocemos como café de estricta altura o estrictamente altura y es el mejor, el más cotizado en el mercado mundial y en nuestra micro región hay alta presencia de este café con estas características Ok, entonces cuando las personas dicen ay no, yo no me puedo tomar más de una taza de café porque me pone muy nerviosa o de verdad hay lugares donde dicen no, yo si tomo el café de ahí no duermo o pasan, es porque no están ocupando el mejor café Así es, la mayoría de cafés comerciales, llamémosles así contienen en sus mezclas contenidos altos de robustas es digamos el café más agresivo en todos los sentidos aunque agrega algunas cualidades sobre todo relacionadas con lo que llamamos cuerpo en el café pues ese sí genera secuelas diversas en el aspecto negativo por su alto contenido en cafeína estamos hablando de que un café robusta o de la especie que conocemos como canéfora o robusta tiene el doble de cafeína que un café de calidad y de altura de la especie arábica que es el caso de nuestro café Entonces esto del café descafeinado es este una vez platicábamos con un doctor y decía a ver, ¿cómo le quitas la cafeína al café? espérame, eso no existe ¿si se puede? ¿no se puede? Existen algunos procesos que pueden hacer que se disminuya al mínimo el contenido de cafeína en el café, en el grano de café es una película interna en donde se encuentra la cafeína y que mediante un proceso que utiliza solventes químicos podemos extraer esa película que contiene los mayores contenidos de cafeína y este proceso se hace como te comentaba ya por métodos químicos con solventes que al final provocan más daños a nuestra salud de tal manera que es mucho más recomendable tomar un café de muy buena calidad con mínimo contenido de cafeína de manera natural Ahí está, tengo por ahí unas amigas que solamente toman café descafeinado colibrí es la mejor opción para tomar un buen café que nos permita despertar porque eso sí nos permite despertar una buena taza de café Así es, así es nos despierta en todos los sentidos en todos los sentidos buenos de la palabra nos despierta para tener una actitud positiva ante la vida Exactamente y bueno, hay muchos lugares donde los podemos disfrutar porque sí me han preguntado y de verdad ha sido muy satisfactorio para mí que mucha gente que nos ha acompañado en el programa y personas que nos encontramos en la calle nos digan oye, ¿y dónde queda un colibrí? por ejemplo oye, Maru, tú eres la del programa sí, bueno, ¿y dónde queda un colibrí? porque se antoja el café que anuncian entonces, ¿dónde hay aquí sucursales? Sí, poco a poco vamos creciendo en el posicionamiento y en la reproducción de la marca y de las cafeterías con este concepto estamos estrenando un nuevo punto de venta aquí en la plazuela de Los Sapos o casi en la plazuela de Los Sapos sobre la avenida 7 Oriente, número 402 ahí tenemos el más reciente café colibrí aperturado estamos, como ya sabes, aquí en Juan Pablo II 120 donde se localiza lo que llamamos la matriz de café colibrí estamos también en El Mirador es la 31 Oriente, 1618 también tenemos un café recientemente aperturado aquí en la colonia Volcanes en la 31 Poniente, 1320 perdón, 1120 ok, casi con la 11 exactamente, más cercano a la 13 a la 13 Sur a la Vuelta de Medicina estamos también en la colonia Santiago muy cerca de UPAEP eso es en la 13 Poniente, 1920 muy próximamente estaremos aperturando una cafetería aquí en la colonia Loma Linda es la prolongación de la 4 Sur y la 74 Oriente y tenemos uno más aquí en Camino Real en la parte trasera de la Universidad de las Américas y bueno, además de los que tenemos en el interior del estado estoy hablando de San Martín Texmeluca en Tepeaca, Tetela de Ocampo y muy próximamente ya en Tecamachalco y bueno, pues tenemos ahí una barrita que se posiciona cada vez más en Tehuacán por supuesto, 2 Oriente, Esquina Condos Norte ahí pueden ir a disfrutar de este delicioso café y algo importante ahí no solamente podemos tomarnos el café sino podemos comprar los productos el café en grano el café molido, le llaman? sí, bueno, la presentación de nuestra marca tiene un molido regular que es el que se utiliza de manera normal para la preparación del café tipo americano de percoladora o de cafetera doméstica tenemos también otros productos como la crema de cappuccino que es el producto estrella de la línea Colibrí un licor de café de extraordinaria calidad jarabes de café hoy 15 sabores ya para preparar incluso de manera doméstica los capuchinos fríos o los capuchinos frappés tenemos la miel de café y un nuevo producto que es una miel de piloncillo que nos sirve para preparar un producto, una bebida nueva en el menú que pues llamamos el café del pueblo es el clásico café de la olla que lleva piloncillo y canela muy rico está realmente causando muy buen impacto entre nuestros consumidores pero bueno, este jarabe también lo tenemos a la venta al público perfecto entonces podemos encontrar ahí para llevarnos a nuestra casa a nuestra oficina nos ven en muchas oficinas y en muchos consultorios médicos y luego qué rico acompañarse de una tacita de café de buen café por supuesto café colibrí señor Rolando qué le parece si vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando claro que sí gracias no le cambien y a despejar todas tus cinco